Me... ¿Qué haces, gilipollas? ¡Hola, gordos! Aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, hoy, chavales, estamos por fin en el juego de viernes 13. Aquí estamos en el menú que por fin, por fin me encontré una partida. Estaba ya, llevaba tres días intentando jugar a este juego, una partida decente, y por fin me ha encontrado, tío. Me lo estaban pidiendo mucho ya que subiera este juego que ha acabado de salir y tal. Así que, bueno, la beta está en fase beta, ¿vale? Así que habrá algunos, algunos bugs y tal. Me voy a pillar mi personaje, entonces me voy a pillar este, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo, que lo pilléis con un pedazo de like. Si queréis más cuando salga el juego, más juegos así, jugarlo con más gente, ¿no? Cosas, cosas así guays. Botadlo con un pedazo de like y vamos allá. Me voy a pillar a este porque creo que este es el que ha salido en plan como si fuera el meme del juego, el meme de la beta por la cara que tiene. Y es el pijo, ¿no? Así que me voy a pillar este, que es el pijo. Eh, ¿me he pillado el pijo o no? O sea... ¡Mierda! ¡Me va a tocar un aleatorio! No me lo puedo creer, tío. No, no me ha dado tiempo elegirlo, tío. Me cago en su padre, tío. Vale, chavales, esto empieza. Higgins Heaven, 1984. Vamos a ver. Bueno, esto es como la película, más o menos, de Viernes 13. Esta tía, ¿qué hace? Andando sola. Va a morir, ¿verdad? ¡Efectivamente! ¡Madre mía, chaval! A tomar por colescenos, Jason, ¿no? ¡Hostia! La hemos liado, loco. La hemos liado. Vale, a ver, se supone que el asesino nos está buscando, ¿vale? Esto es cinco minutos después de que el asesino se haya cargado a esa tía, que me da igual su vida, sinceramente. Supongo que para el personaje este... Pero vamos a ver, ¿quieres entrar por la puerta? O sea, ¿dónde vas con el jersey a la espalda, tío? O sea, este es como el pijo del grupo. Ahí cerró la puerta. ¡Muy bien! Pues bueno, hay que buscar cosas para ver si no podemos escapar, ¿vale? Así que... Bueno, 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 bueno. ¿Es una pistola de bengalas? Tú, cógela. ¡Cógela, colega! ¡Cógela, ahí está! Vale, ahora la pistola de bengalas, se supone... No sé para qué sirve la pistola de bengalas. Supongo que para que el asesino sepa dónde estoy. Porque es que si no, no sé. O a lo mejor, cuando venga la policía, pues... Venga por mí, ¿sabes? O sea, salvarme. Vale, eso es una especie de comedor, ¿vale? Así que no me interesa esto mucho. Voy a coger el bate de bengalas. ¡Oh! ¿Puedo coger el bate de bengalas, loco? ¿Puedo...? ¡Ole! Vale, vale. Puedo darle a Jason bates de... O sea, no sé si es Jason, ¿eh? El asesino que me ha tocado. Pero bueno, le puedo dar al asesino... ¡Batazo en la cabeza! Tú busca, busca cosas, busca cosas. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¿Es un spray, creo? Ah, vale. De primer auxilio, creo, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Me... ¡¿Qué haces, gilipolla?! No me lo puedo creer que acabas de tirar... Vete de aquí. Vete de aquí que el asesino ya sabe dónde estoy. ¡Es gilipolla, es el tonto, tío! ¡Es tonto! Vete, vete por la puerta. Vete por la puerta. ¡No cierres la puerta! ¡Pero si te tiene que ir, carajote! Vete, vete. Vete, anda, que le acaba de liar. Ya acabo de tirar una pistola de bengala ahí sin permiso. ¡Tonto! Vale, en verdad le he dado yo ahí sin querer, pero bueno, no pasa nada. Estamos en medio del bosque. Cosa que no me gusta nada. O sea, vete, vete... No me lo puedo creer. ¿Un coche? ¿Un coche? Vale, 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 vale. Podemos arreglar el coche e irnos, ¿no? Vale, puedo, puedo... ¿Qué cojones es eso? No creo. No creo que está ahí. No creo que está ahí. ¡Corre, corre, pijo! ¡Corre! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vete, vete, por favor, entre en esa casa. ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no corre? ¡Pero corre, Rubio! ¡Rubio! Me cago de Rubio. Corre, corre, Rubio, Rubio. ¡Rubio! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Escápate! ¡Me he escapado, me he escapado! ¡Me he escapado del tonto este! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Entra! ¡No, pero rápido, tonto! ¡Vamos! Se le ha moliado, se le ha moliado. ¡Corre, corre, Rubio! ¡No veo nada, no veo una mierda! Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. ¡Lo hemos perdido, me he visto! No me veis, no me veis, no me veis. ¡No, me cago en su padre, tío! ¡Dale con el mate de Ava! ¡Dale con el mate de Ava! ¡Dale con el mate de Ava! ¡Me cago en tú, tío! ¡En serio! ¿Eso me lo acabas de hacer con la mano? ¡Au! Vale, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. ¡Vamos a jugar otra! Y me voy a pillar a Vanessa Jones Porque la veo y digo yo ¡Hostia, que se llama la más guapa! Pues la voy a pillar, aceptar Y esta va a ser mi personaje ya definitivo Esta me voy a pillar a Jason por si me toca, asesino Y vamos a ver si esta partida va mejor Yo confío, yo confío Porque la anterior no dura ni un minuto Es el primero, creo, morí Vale, segunda oportunidad, ¿vale? Ahora soy Vanessa, ¿vale? La chavala está Así que vamos a ver quién es la que muere ahora Otra, 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 la misma ¿Ve quién es el asesino? El asesino es... ¡El mismo de antes! ¡Pol! Creo que es Jason también O sea, decímoslo por los comentarios Porque creo que es Jason Pero con otra ropa, ¿vale? Así que vamos a ver Vamos a ver Ahora lo vamos a hacer bien, ¿vale? Entonces, cinco minutos después Estoy en el mismo lado, tío ¡Vete de aquí, tonta! ¡Vete de aquí! Pero esta tía, ¿cómo se ha quedado aquí? Bueno, bueno, bueno Vaya culito que me lleva, ¿no? Vale, yo creo que me voy a meter en esta casa O sea, ¿por qué no me reúno con mis compañeros, tío? O sea, mis compañeros no me quieren, tío Oh, ¿puedo cerrar esto, no? ¡Oh! He cerrado esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Antes la cerré Pero como quería salir Pues no pude hacer nada, ¿vale? Pero aquí dentro no hay nada, ¿no, tío? O sea... Oh, una... Una trampa Una trampa para osos, chaval Vale, yo creo que voy a salir de aquí Me da igual la trampa de osos Me da igual todo Pero he visto aquí un compañero, ¿vale? Aquí dentro está el compañero ¡Ábreme, tonto! ¡Ábreme! ¡Soy yo! No me abre, tío No me abre Vale, vale ¿Puedo entrar por esta puerta, no? ¿Puedo entrar por esta puerta? Vale, vale, vale Voy a entrar aquí con un compañero mío, tío ¿Por qué? Ah, mira, es igual que yo Es Vanessa también Vale, vale, vale Voy a cerrar aquí, ¿vale? Voy a cerrar aquí No te preocupes Ahí está Muy bien ¿Qué pasa, amiga? Amiga, amiga Tú me vas a ayudar a salvarme de aquí ¿A que sí? ¡Oh, una llave inglesa, tío! Me la quedo Me la quedo Y para darle a Jason en la cabeza Estaría bien, ¿no? La verdad La verdad que sí A ver, tú, amiga ¡Oh! Y esta te va a meter un palo en la mano, tú Venga, va Vámonos, vámonos por aquí Ven Ven, ven, ven Que somos gemelas, tío Somos gemelas Nos tenemos que cuidar la una y la otra, tío Nada, tío Aquí no hay nada, tío Va a venir aquí El asesino nos va a reventar A las dos, amiga Mira, tío Pero la trampa de osos No la puedo coger, tío ¡Ah! La he cogido, la he cogido Vale, vale, vale Tengo la trampa, ¿eh? Tengo una trampa para osos, amiga Yo creo que si la puedo poner en la puerta esta ¿Esta da a la calle? No, no Esto es para un cuarto de baño, tío Creo que la puedo poner en la puerta esta, ¿vale? O sea, voy a ponerla aquí A ver si puedo Aquí La pongo La abro Y si el asesino quiere entrar por aquí Se va a comer la trampa para osos, ¿vale? Así que, aunque bueno No sé si me... ¿Qué haces? ¿Por qué sales por la ventana? Vale, yo te voy a seguir allá donde vayas, amiga Porque yo creo que tú sabes jugar este juego mejor que yo, ¿vale? Así que voy contigo Ten cuidado por el bosque, amiga, ¿eh? Ten cuidado por el bosque, ¿eh? Hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor Ey, que se puede nadar y todo Hostia, tú La he moliado, ¿eh? La he moliado porque estamos haciendo un ruido de la hostia, ¿eh? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí, amiga? Estamos haciendo un ruido de la hostia No me jodas, Vanessa No me jodas, amiga, ¿eh? Vamos a ver Hemos cruzado todo el río, ¿vale? A ver Dime tú para qué... Uy, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me estoy cansando Mierda, mierda, mierda ¡No te vayas, muleo! Aquí Aquí no hay cooperación, tío No hay cooperación por parte de mi amiga Yo solo quiero aprovecharme de ella Y si ella se salva Pues me salvo yo también Pero bueno Oh, vale, vale, vale Aquí hay un coche, ¿eh? Necesitamos gasolina Y una batería, ¿no? Vale, vale Eso es panco, mira Vale, vas a entrar en esta casa Yo entro contigo también, amiga Yo entro contigo Ahí está Vale, esta casa está muy poco iluminada, ¿eh? O sea, no estoy viendo una mierda ¿Puedes encender la luz? Hola Hola ¿Eso qué es? ¡Ah! He conseguido una batería He conseguido una batería Tengo la batería, ¿eh? O sea, tengo una batería Aquí está Aquí está Tengo una batería del coche, ¿eh? ¡Oh! He cogido una linterna Buena, buena, buena Tengo la batería, ¿eh? Tengo la batería, ¿eh? Podemos ir al coche Ven Sí, sí Tengo la batería Tengo la batería, sí Voy a poner la batería al coche, ¿vale? Quédate ahí, ¿eh? No me abandones, ¿eh? Por tu padre Me está hablando Me está diciendo que vaya con ella O sea, es una mujer, creo, ¿eh? Es una voz Es una voz De mujer, ¿eh? Es una chavala Hola No sé cómo hablar, ¿eh? Hello What the fuck What the fuck are you doing, bro? Este tío me está haciendo una cosa muy extraña, ¿eh? O sea, no sé No sé qué me estás haciendo, amigo Pero Él me está escuchando ahora mismo Pero A ver ¿Por qué acabas de tirar una bengala? ¿Me lo puedes explicar, colega? ¿Me puedes explicar por qué acabas de tirar una bengala? Sí, tú Hostia Está aquí Está aquí Está aquí Vale No está aquí, no está aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonta? ¿Estás tonta, Kido? No me lo puedo creer Ojalá te maten Ojalá te maten Tonta, que eres tonta Que la maten a ella Yo creo El asesino está en la casa El asesino está en la casa Me ha tirado petardo La petarda esta Vale, vale, vale Voy a ponerle la batería al coche ¿Vale? Voy a ponerle la batería al coche Que se encargue el asesino de ella Que se encargue el asesino de ella O sea, a mí que no me vacile, ¿vale? O sea Que no me vacile ¿Qué pasa? No me jodes ¡No me jodes! ¡Que está ahí! ¡Quita, quita! No me lo puedo creer Que me haya troleado la tonta esa, tío ¡No me lo puedo creer! Chavales, hasta aquí el video de hoy Acabo de ser troleado por un tío Que me ha tirado petardos El asesino ha venido He ido a ponerle la batería Y me ha matado Pero bueno La cosa es que me ha pasado muy bien Es un juego muy entretenido, la verdad Así que cuando salga completo Lo traeré con amigos y tal Y yo creo que puede quedar muy bien Así que bueno Para ello Voy a traer el video con un pedazo de like Me voy a cagar en ti No sé quién eres Esta Esta tía me ha troleado, tío Esta me ha tirado petardos al suelo Y el asesino ha venido por mí, tío ¡Qué mamona, tío! Pues bueno, lo dicho Espero que os haya molado muchísimo el video Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!